¿Qué es la posibilidad de materializar cambios en materia constitucional para permitir la participación privada en la exploración, en el tratamiento y la comercialización de los productos petrolíferos en el subsuelo mexicano? Debe abarcar otros aspectos. Pemex opera en múltiples regiones del país que vive cada una de ellas una particular complejidad. Bueno, Pemex opera en lugares comúnmente donde hay condiciones adversas, sea de carácter ecológico, sea social por la pobreza, véase la Huasteca, por ejemplo, Potosina, Hidalguense, Puebla, Veracruzana, o el semidesierto, en el caso, por ejemplo, de Coahuila, de Tamaulipas, Chihuahua, donde están los yacimientos de gases de lutitas. Lo que tenemos que distinguir es cuál es la responsabilidad de Pemex respecto del desarrollo de esas comunidades y cuáles son los problemas estructurales. Porque, digamos, si hablamos de la Huasteca, por ejemplo, la contaminación del río Pantepec, que nace en Puebla, recorre parte de la Sierra Norte, de Rama hacia Veracruz, en Tuxpan, ese río está contaminado. Ahí está operando Pemex con aceite terciario del Golfo, pero no todo el problema es de Pemex. Pemex tiene que contribuir y tiene que ayudar a mejorar el medio ambiente de esa zona, pero tenemos que tener conciencia de que es un problema estructural en el que tienen que ver todas las dependencias federales, de desarrollo social, ecología, medio ambiente. Pero, desde luego, Pemex tiene una responsabilidad desde el momento en que se ubica en una explotación petrolera en cualquier región del país. Y hay condiciones socioeconómicas distintas, dependiendo de la región a donde llega a operar. Pareciera ser que no existe una política pública de parte de Petróleos Mexicanos para atender ese tipo de circunstancias. Bueno, yo creo que ha habido un esfuerzo desde hace tiempo en el sentido de que debe haber una coordinación de Pemex con los estados y con los municipios. Si esa coordinación no se da y entran en conflicto o en disputas entre las autoridades locales y Pemex, entonces no se derrama beneficio a la población. Por otro lado, debemos de considerar que las zonas petroleras han tenido una tensión peculiar, desde hace años. Es decir, ya encontramos tecnológicos, universidades tecnológicas para capacitar a personal de la región. Si el personal de las zonas petroleras no está capacitado, no hay técnicos, digamos, entonces no van a verse beneficiados de la expansión del empleo que provoca Pemex. El otro tema es el de proveedores. Si no hay una política de Pemex deliberada para alentar a los proveedores locales, pues entonces van a beneficiarse los proveedores que tradicionalmente han trabajado para Pemex. En este caso, la ley del 2008, la reforma del 2008, obliga a Pemex a tener un programa de proveedores, especialmente proveedores locales, que tengo entendido está avanzando. De modo que hay condiciones ya en la reforma actual y es posible que esta reforma fortalezca esa vía de beneficios locales. Ahora, visto en perspectiva la posibilidad de que se vaya a una reforma constitucional en materia energética que toque necesariamente a petróleos mexicanos, ¿cómo podría ser visto por los grupos de presión en zonas serranas, como la refería usted en la Huasteca, en el norte de la República, o en la cuenca de Veracruz, Tabasco, donde hay grupos que simpatizan claramente con movimientos de izquierda? Bueno, yo creo que habría que ponerlo tal cual es, Fernando. El dilema es si Pemex se desarrolla con recursos públicos, que entonces teníamos que decir de dónde los sacamos, o si se acude a capital privado y financiamientos en un esquema de coparticipación. Te pongo un ejemplo muy claro. En aceite terciario del Golfo, durante 10 años, en Chicontepec, Pemex ha invertido alrededor de 90 mil millones de pesos y ha sacado de utilidad alrededor de 60 mil millones. Quiere decir que ha perdido 30 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque es un yacimiento complejo, son yacimientos pequeños, de baja presión, de baja permeabilidad. Son prácticamente yacimientos, el 40% de las reservas probadas, por cierto, marginales. Pero hay diversas posturas entre los partidos de oposición. Este es un asomo a parte de las propuestas que han formulado y con ello enriquecido el debate sobre este asunto. Aunque se trata de documentos sumamente prolijos, PAN y PRD han puesto sobre la mesa sus respectivas propuestas. Acción Nacional propuso hace unos días que Pemex debe gozar de autonomía de gestión y presupuestal. Para ello, se deben de crear el Fondo Mexicano del Petróleo y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También deberá resolver el pasivo laboral que suma 1.3 billones de pesos. A su vez, el PRD hizo suya casi de manera íntegra la propuesta que desde hace meses ofreció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entre otros, propuso cambios al régimen fiscal, autonomía de gestión y presupuestal, fortalecimiento a la Secretaría de Energía, acceso equitativo a energía vía subsidios, un fuerte impulso a la investigación y desarrollo tecnológico y cuidado al medio ambiente. Efecto financiero, Cristóbal Ovato. En otras cosas, la situación en Michoacán es tan apremiante por la presencia de grupos de delincuencia organizada que para restablecer la legalidad sumaron esfuerzos todos los sectores de esa entidad, incluida a Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana del expresidente de la República y excandidata al gobierno de aquel estado. La tarea de rescatar tierras michoacanas ocurrió en momentos en que elementos del ejército mexicano, policías estatales y grupos de autodefensa fueron protagonistas de operativos de bloqueos de retenciones y también de acciones de desarme. Ese es el triste resultado de una combinación que no debemos permitir para México. Inseguridad y violencia, pobreza e incapacidad para abatirla, autoridades ausentes y, por si fuera poco, finanzas públicas comprometidas con una deuda estatal que ha orillado al gobierno del estado a incumplir con sus proveedores y con la propia nómina de los empleados de gobierno. Si no hacemos algo pronto, la violencia y especialmente la impunidad que se vive en estas regiones se puede extender a otras entidades de México, condicionando la viabilidad de nuestro desarrollo y reduciendo consecuentemente el impacto de los grandes temas que se discuten a nivel nacional para la prosperidad de todos los mexicanos. Ante este panorama, es claro que Michoacán y Guerrero han tenido dificultades para librarse del estigma delictivo. El Centro de Investigación para el Desarrollo los ubicó en mayo como las dos entidades con el índice más alto de homicidios y también de secuestros. De manera indistinta, desde 2010, ambos territorios han padecido una alta percepción ciudadana de inseguridad, indica este reporte. Esto es Efecto Financiero. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arrobafermaldonado número 15 y arrobaefecto-financiero. Vamos a la pausa. Volvemos.